Música Buenas tardes gente, bienvenidos, esto es Madden Barker Vamos a hacer un pequeño vlog sobre Villa Gesell La idea es tirar un poquito algunos datos para cuando venís Para no confundir o no crear esos mitos que se hacen cuando decís Es extremadamente caro, no, no se puede pisar ahí, no Es para chetos o gente de plata Excelente Pero no, no, realmente a medida que vayamos avanzando vamos a ver que no es tan así como se dice Es una ciudad que generalmente en invierno no tiene mucho movimiento Pero en verano es un desquicio Es un desquicio mágico Acá estamos, bueno, en la avenida principal, que es la número 3 Es la calle del centro, la cual después de las 7 de la tarde se hace peatonal Se hace peatonal aproximadamente unas 5 o 6 cuadras Donde tenés, bueno, de todo De todo porque empiezas a ver artistas callejeros como podéis encontrar en el Mar del Plata o en otras ciudades A las 7 de la tarde trabaja como calle Después de las 7 de la tarde trabaja como peatonal Creo que es una cosa hasta las 7 de la mañana Si bien tenés gente de todas las ciudades Acá en el centro principalmente Abunda muchísimo el tema de la juventud Es impresionante la cantidad de chicos, chicas Hay de todas las edades, hay de todas las edades Pero es impresionante la cantidad de pibes que hay No se ve siempre en el centro Si bien es una ciudad que tiene un vejo medio, como quien dice, medio chetón Por decirlo así, porque es real, existe, está Se mezcla mucho con lo popular Acá se mezcla más lo popular con esa cosa medio, no popular bardo ¿Qué onda? Tenés lugares, por ejemplo, como el de atrás o otros Que vos ponele, podés comer por X precio Y tenés lugares para comer O sea, hay elección Hay elección de que vos digas, bueno, hoy quiero comer barato Quiero comer chico, quiero ahorrar, quiero esto O hoy me quiero dar el gusto Si lo buscás, no necesitas tampoco No es que está escondido debajo de las piedras Pero lo tenés, lo tenés fácil para encontrarlo Y para elegir el lugar Y que se acomode más o menos Que se acomode más o menos al bolsillo de cada uno, ¿sí? Si te salís de la avenida principal, digamos, de la principal del centro Es muy probable que consigas muchos mejores lugares para comer Mucho más económicos Que es si te mantenés en la peatonal o en la del centro Bueno, eso es otra cosa que está buena también Que tenés ahí, se presenta en el diccionario ese Que es Rock and Pop Tour Y es abierto al aire libre Como cuando se hacía el playón de las Toscas En Mar del Plata No tanto Mar del Plata por el tiempo que estuve allá Pero bueno, vos bastes, parás ahí Escuchás música piola, tranqui, nadie te jode Y eso también está muy muy bueno para destacar de acá En Villa Gesell tenés, acá de rato, no tenés galerías como en otras ciudades Que están adentro de edificios, habrá alguna que otra Pero tenés, más que nada, galerías como las que están acá Donde tenés de todo Tenés artesanos, tenés cosas compradas, cosas armadas acá Pero hay, de este tipo de galerías abundan acá Otra cosa buena que tiene acá es el tema de las playas Las playas son extremadamente amplias Muy muy piola, mucho lugar de arena, mucho lugar para estar El agua estos días estaba bastante, bastante, digamos cálida No son las playas que son como para la pesca, por ejemplo ¿Por qué? Porque tenés un pozo, una canaleta a 5 metros, ponele Y después te pasa que tenés un asentamiento de arena Que te vuelve a llegar el agua a las rodillas Luego podés tirar 100 metros y va a tener un metro de profundidad seguramente Pero para lo que es bañista, para lo que es turismo, están de 10 Si bien hablábamos de que no son muy propicias las playas para la pesca Por una cuestión de profundidad y distancia de tiro y ese tipo de cosas Villa Gesell tiene algo que por ahí no tienen ciudades más grandes O de mayor pesca como son Mar del Plata o, no sé, Montermoso, por ejemplo Villa Gesell tiene un muelle que es espectacular Que seguramente ya lo habrán visto en el otro video anterior, ¿sí? Otra cosa es buena... ¡Ah, vamos! ¡Nando! Esa es en arriba ¡Ja, ja, ja! Muy bien, está bueno el tema de la playa Es que, por ejemplo, si vos tenés que entrar en Calla, en la playa Que directamente no hay restricciones, no hay nada No, no, entrá Entrá y salí por el lugar donde haya menos gente No hay problema Che, pero mirá que hay gente Está lleno de gente ¡Ja, no, no, vos fijate! No, no, entrá Y entrá Y entrá Si bien así todo está bueno Que es, digamos, al fondo donde termina Villa Gesell Tenés un lugar que se diría el náutico Que es para hacer deportes acuáticos y eso Y tenés la entrada en Calla que hay ahí para pescar y todo Tenés prefectura, lo tenés todo ahí Eso estaba muy, muy bueno Siempre a partir de las 7 de la tarde El alojamiento El tema alojamiento es medio complicado Tenés de todo Tenés de todos los precios, todo Pero es muy, muy caro Más en el tema de enero La opción para nosotros Por lo menos la que más me gusta a mí Es el tema de los camping Los camping más o menos el valor rondan Es más o menos el mismo tema Después va a variar En las prestaciones que tenga el camping O no, lo que te cobren de más o lo que te cobren de menos Pero bueno, es eso más o menos Bueno gente, y eso fue todo Esperamos haber despejado algunas dudas Sobre esta ciudad Está muy, muy buena Está muy, muy buena Y que no es lo que muchas veces se dice Con respecto a precios En algunos casos sí En otros casos Así que bueno Si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Pueden seguirnos en las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Siempre vamos subiendo un poco fotos Y ese tipo de cosas Así que bueno Presionen la campanita Para que les lleguen nuevos videos Y nos vemos en el próximo video ¿Sí? Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!